vamos a hacer este moño súper práctico aquí tenemos el molde el molde lo voy a dejar en el gimnasio entonces ya teniéndolo así lo que vamos a hacer es vamos a hacer el doble aquí y para ello vamos a usar y ah y 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 ya queda así y 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